A lo mejor ya sí puedo estar, pues yo nunca te voy a olvidar Con mis amigos no quiero estar, ni mis canciones también escuchar A lo mejor ya sí puedo estar, con mis bandanas de ya pasar Pero sí mire lo que va a estar, con las manos de recordar Cuando tú estabas, como un pajar que yo quisiera volar Buscar el cielo, no puedo encontrar Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Como un pajarillo que yo quisiera volar A mí me estarás, yo no embarazar Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Buscar el cielo, borrarás mi soledad Ya no quiero reír de cantar Abandonado no quiero estar En un poquito de miedo, no puedo soportar Como un pajarillo que yo quisiera volar Buscar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Como un pajarillo que yo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú, me darás felicidad Un pelo menos rebojo blessings andca Uncaped 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escribimos castigos de amor, mi corazón lloraba de dolor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.